Aquí presentamos los 5 mejores licuadoras Moulinex. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Moulinex Juicy & Clean licuadora de prensado en frío. Este mezclador tiene un sistema de prensado fresco, tiene un diseño fácil, pequeño, con una pantalla táctil para elegir algunas características y tipos de mezcla de batidos. Tiene un motor eléctrico fundamental de 150 vatios y llega a una velocidad de 80 revoluciones por minuto, por lo que es ideal para hogares pequeños. Pesa alrededor de 4 kilogramos, tiene dos filtros de acero inoxidable diferentes, así como además dos contenedores de hasta 800 mililitros cada uno, tanto para incluir la pulpa como el jugo fresco de frutas y verduras. Su tecnología EASY Clean le ayuda a toda la limpieza, conservando así el esfuerzo y el tiempo. Número 4. Moulinex Juicy & Clean su cuadrigentésimo vigésima 10 licuadora para frutas y verduras. Es un excelente diseño con un sistema de prensado en frío extremadamente eficaz, tiene un motor eléctrico de 150 vatios y llega a una velocidad de 80 revoluciones por minuto para obtener un jugo enfocado de cada fruta y verdura. Además, tiene una pantalla táctil con 6 programas predeterminados y hasta 2 tasas de estrés. Contiene un recipiente doble de 800 mililitros, uno para conservar la pulpa, y también el otro como recipiente para sostener el jugo de fruta. Por otro lado, su boquilla de alimentación acción es de 45 milímetros, lo que le permite colocar piezas enteras de fruta. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Moulinex Juicy 420 de 10 esprimidor. Esta licuadora cuenta con un sistema de centrifugación ideal gracias a su filtro construido en acero inoxidable para ofrecerte una mayor resistencia y precisión. Tiene un estilo moderno, evalúa alrededor de 2 kilogramos, y es ideal para poner en la encimera de cualquier tipo de área de cocina. Tiene un motor eléctrico extremadamente potente de 400 vatios que puede poner en aproximadamente 2 velocidades para preparar sus jugos libres de pulpa. Su boca de alimentación pisa 60 milímetros, lo que significa que ciertamente no tendrá que cortar sus frutas o verduras. Número 2. Moulinex Vitaeju 200 mil 45 licuadoras para verduras y frutas. Es una de las mejores alternativas si estás tratando de encontrar clima económico, dimensión portátil y pieza de resistencia. Esta licuadora o procesador de alimentos tiene en cuenta alrededor de 1,7 kilogramos, y es pequeño para que pueda ponerlo en cualquier lugar. Además tiene un motor eléctrico de 200 vatios y una capacidad para generar hasta un litro de jugo fresco y libre de pulpa. Es básico de ejecutar, fácil de limpiar, así como seguro. Utilícelo con comodidad, ya que solo funciona si la cubierta está cerrada y se cierra inmediatamente cuando se abre la tapa. Este mezclador le permite extraer el jugo óptimo de frutas y verduras gracias a su potencia de 200 W y también su tasa de giro de 12.800 cambios min. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Moulinex Infinijuice ZU 255B, esta versión es un mezclador de prensa fresco increíble, con un diseño moderno y también instintivo. Con él se pueden preparar zumos con aproximadamente 2 veces más vitaminas, dado que absolutamente nada se pierde del verdadero jugo de la fruta. Tiene un potente motor eléctrico de 200 W, y también su filtro está hecho enteramente de acero inoxidable. Su capacidad de fluido es de 800 ml, y contiene dos recipientes que están previstos tanto para almacenar la pulpa sigue siendo como para el jugo de jugo. Con esta licuadora o procesador de alimentos no necesitarás cortar tus verduras a la gravedad ya que su boquilla de entrada es de 50 mm. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.